Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Ya habla el pueblo. Hola, ¿qué dice este? La pegaste, Leonel. Oye, te voy a decir una cosa. José García. Ajá. Me oye. Clarito y fuerte. Pero, mi pregunta, ¿por qué tienen secuestra a la Galo ahora? No la quieren soltarnos. Adiós, porque Luis Abinadé le paga unos millones en dólares de la reserva que tiene. Oye, yo te voy a decir a ti una cosa. Si ellos están tan fuertes y ganaron solos, ¿por qué no presentan la Galo? Que dejen de estar hablando disparate, que ya el pueblo aprió los ojos y a mirar el papá afuera. En Enuria, en Enuria, en Enuria publicó una encuesta digital de un 54% de la población. Sí. ¿Le daba positivo a la valoración del discurso de Luis? De que el 55%. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, José David! ¡My brother from another model! O sea, que somos hermanos de parte de padres. Ya. Óyeme, me quedé comiendo ansia anoche. Ni votaron a Andrés Cueto, ni a Tony Peñaguagua. Todavía, no te desesperes, no te desesperes. Se están firmando decretos, todavía aguanta ahí. Hay militares que fueron mandados al retiro ya. No me cortes, oye, óyeme David, cortito, óyeme. Dime. Esa señora, la primera dama, es una tolete de mujer, ¿eh? Eso sí es verdad. Margarita, de ese dueño, como primera dama no se comporta, le queda corta a esa mujer. Mira cómo esa señora vaya, tiene a su marido y a él con todo el mundo. Le faltó clase a Margarita. A Margarita le dio COVID, fue. No la maltrato. No, no, yo estoy haciendo una pregunta. Una tremenda daño. Una tremenda daño. Saludos buenas. Hola. José. Sí. Pero de este lado hay mucha pasta dental y hay mucho jabón. Yo creo que nosotros los dominicanos debemos ser un poquito más cuidadosos y más respetuosos. Hay personas que para llamar a un programa con tanta audiencia como el de ustedes, deben tener mucha cuenta para expresarse. Tienen que medir algunos. Mucho cuidado con lo que dicen. Tienen que medir algunos. Mucho, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, porque todo no se habla con la invertidura del presidente, no se debe inventar. Mucho más con una persona tan decente como Luis. Sí, porque nosotros robamos un cantinazo y a Leonel también. Pero con altura. Pero tú sabes. Con altura, con altura, ese señor, ese señor, y no tengo nada en contra de él personalmente, pero ese señor, ustedes deben darle un castigo, porque eso puede restar. A mí no me gustó eso. Yo no comparto las ideas de Leonel. Leonel es quien más le ha hecho daño a nuestro país. Pero yo debo tener cuidado para yo manifestarme en contra de Leonel Fernández. Sí, claro, claro. Ese señor, ustedes deben darle un castigo y no cogerle la llamada por mucho tiempo. Gracias, hermano. Bendiciones, bendiciones. Eso es libertad de expresión, ¿eh? Hola. Mucha espuma y poco de chocolate, dice Leonel Fernández. El discurso de Luis Abinader desde Santiago ayer. Hola. Bien. Le hablo de Alaska. Hey, Alaska, ¿cómo estás? Gracias, Alaska. Bien, bien. Dándole gracias a Dios por tener dos opinadores que defienden el país como ustedes dos. Gracias, hermano. Gracias. Yo estoy llamando para explicarle algo sobre la política dominicana. Dale. Yo no puedo sacar la cara por Luis Abinader ni por Leonel ni por Danilo. Pero lo único que yo le puedo decir es que esta economía está cara en todas partes. O sea, aquí un aguacate cuesta seis dólares. Sin hablarse mentiras. Pero eso en Alaska. Allá no se siembra aguacate, hermano. Aquí es que se siembra aguacate. El aguacate aquí no debería estar a cien pesos. Pero aquí hay aguacate a los más. A cien pesos. A cien pesos. A cien pesos. Sí, a cien pesos. Y no pensar en atrás. No está la gente regalando aguacate. Es verdad. Que me mande. Yo he llegado a la República Dominicana después de Leo Abinader. Yo he olvidado de ser dominicano. De pensar en Danilo, ni en Hipólito, ni en Leonel. Que eso es lo que quiero hacer contra el país de nuevo. Eso es verdad. Abinader, Leonel, Danilo. Es más de lo mismo. El pueblo dominicano es que está sufriendo. Seguirá sufriendo las consecuencias de estos desgobiernos del PLD, del PRM, del PRD, del reformista. Somos nosotros como sociedad que al final vamos a pagar los platos rotos. Al final somos nosotros. Hola. Habla. Hola, socio. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones a los dos. Amén. Amén, amén, amén. Óyeme. El discurso de Abinader estuvo muy bonito. Pero lo único que no me gustó fue mucho la promesa. Y otra cosa. Chacho. Él dice que la violencia está controlada. Y en la noche matan el hijo de un regidor. En la noche lo mataron anterior a ayer. Bueno, pero él dice que la violencia está controlada. Entonces él dice que van a poner drones. No, 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 no. Delincuencia y violencia son dos cosas que tenemos que nosotros saber por dónde la metemos. Al que lo vigilan, en cualquier punto lo matan. Y en eso estamos hablando de actos de sicariato, narcotráfico y riñas. Eso no tiene que entrar dentro de lo que es el robo. La delincuencia como eso no entra ahí. Ok, pero él dice que van a poner unos drones también, igual como puse en la frontera. ¿O son los mismos? Lo presentarán para que vean que hay drones, pero no vean. Y una licitación para comprar los drones también. Oh, mi madre. Pase buena tarde, mi hermano. Cuídate mucho. En el campo pensarán que son estrategias de estos. Hola, habla. Hola, David, José, ¿cómo están ustedes? Bien. Óyete, José. Este país lo pueden llenar de oro por todos lados. Y para David nunca estará bien. Lo que David me sigue es con su abinadero, con su abuel Martínez. Y digital, que no se da a los demás. Que se deje de eso. Es verdad eso. Que se preocupen. Yo soy el que voy a supermercado, hermano mío, en mi casa. El que hace la compra en mi casa soy yo. Oíte, no eres tú. El que hace la compra soy yo. El que paga agua, luz, teléfono, soy yo. El que paga internet soy yo. El que paga préstamo caro, soy yo. El que eche gasolina cara, soy yo. Me hable de eso. Saludos. Hola. Habla. Hola, saludos. Sí, al final. Relina, miren, ustedes nos hablan de Acción Patriótica, de un movimiento nuevo que se ha creado. Tomás Castro. Sí. Salió en el día de ayer Tomás Castro. Cuesta Curi, gente y suero. Y tiene la intención de fortalecer ese movimiento y de llegar a la presidencia de la república algún día. Esa es la idea. ¿A quién van a llevar? A Tomás Castro. El PRDista Tomás Castro. Ah, pues tú no. Ahora PRDista Tomás Castro. Eso así no sé. Ahora, ¿cómo se llama? Opción Democrática Tomás Castro. No, pues eso así no sé. Al final. Bueno, ya está Carlos por aquí. Nos vamos. Misión cumplida por hoy. Vámonos. Sean felices. Ya estaba cuadrado para tomar dos o tres llamadas. Es en misilio. Yo me estoy ahí. Fuen. Un fundazo. Ya yo tenía otro aquí. Misión cumplida por hoy. Sean felices. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos después. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Luna TV, canal 53.